Perlas blancas Perlas blancas arduan a tu cuello Y no entiendo, y no entiendo Cómo puede el arco iris resaltar En base a eso, en tu pescuezo Tu pelo azul me promete inquietud Y un ataúd libre de salud Y un par de esquíes usados en la nieve Me promete un fuerte alud Tú eres el viento que vuela monumentos Si soy un héroe negro, termino preso Ya no aguanto este sobrepeso Para bajarlo voy a misa y rezo Si fueses un objeto serías un queso Y yo sería el ratón que vive de eso O tal vez sería un apuesto san hueso Que tierra su hueso en tu patio trasero Un largo vestido verde te adorna Como un árbol de navidad Las luces citas no son necesarias Porque opacan la marca de tu cesárea Ardua tarea conlleva ser mamá Y tú eres una especial Eres madre de tres amarillos Y con eso no digo que sean chinos Cochino Tú eres el abuelo que levanta nietos Y soy Peter Pestrelli, seguro que vuelo Ya no aguanto estar hablando al pedo Pero eres un mar y yo tu homero Si fueses un objeto serías un queso Por lo impenetable duro y molesto Tal vez yo sería como el perro Ese que tu veis se murió de viejo Tú eres el viento que vuela monumento Soy un héroe negro, termino preso Ya no aguanto este sobrepeso Para bajarlo voy a misa y rezo Si tú eres mi mar, yo soy tu homero Si tú eres mi mar, yo soy tu homero Un largo vestido verde te adorna Como un árbol de navidad